Chileño por dos tantos contra cero un resultado previsible si se quiere, lo habíamos hablado ayer habíamos dicho que el favorito era San Pablo y a la poste se terminó se terminó dando sobre todo yo creo que cuando vos salís a jugar un partido a tratar de defenderte, a tratar de que no te hagan un gol, generalmente se terminan perdidos en ese tipo de partidos, y hoy no fue la excepción ayer yo les preguntaba a los compañeros vos Matías no estabas si Diente López no debería jugar desde el arranque me decían no, porque físicamente no estaba yo entiendo que no estaba para jugar 90 minutos y tal vez ni siquiera 45 pero yo les recordaba cuando estuvo por Sudamericana cuando Suárez empezó a jugar en ese partido ya Nacional estaba prácticamente eliminado y yo creo que hoy pasa exactamente lo mismo yo creo que hasta que no se cambie un poco la la forma por supuesto que también no voy a responsabilizar ni a los futbolistas ni al técnico de algo que va mucho más allá yo felicité públicamente a la directiva Nacional cuando se dieron las dos incorporaciones tanto la de Coates como la de Nicolás López pero también creo que el dirigente tiene que estar un poco más lejos en eso tiene que ser más un estadista y ver las cosas con un poco más de distancia y Nacional no perdió el campeonato hoy Nacional perdió el campeonato con el anterior periodo si vamos a un partido para mí lo perdieron en Paraguay en aquel partido donde Libertad ya estaba eliminado donde sabía que jugaba Sudamericana donde tenía un clásico por el torneo paraguayo y puso varios de los supletes para ese partido un partido que Nacional va ganando 1 a 0 y termina a la postre perdiendo 2 a 1 ese un empate ya le hubiera puesto Nacional por encima de Olimpia hoy acaba de perder Nacional no sé porque nunca se supo al final la cifra exacta pero póngale 6 póngale 8 millones lo que sea por la Copa del Mundo más 2 concretamente que pierde por no seguir en fase de Libertadores porque el premio que paga la Conmebol es 1.700.000 dólares más la recaudación de un partido de local o sea que estábamos hablando de superar los 2 millones de dólares bueno si se sabía de esa posibilidad y bueno hubo que traer futbolistas estos mismos futbolistas que yo felicité de calidad tal vez en el periodo anterior tal vez buscar un técnico con experiencia en el periodo anterior estoy hablando del torneo de apertura y no ahora dar los manotazos de ahogado para que a último momento lleguen futbolistas que físicamente no están que en dos partidos no pueden cambiar las cosas pero bueno esto es por supuesto que a cuenta lo que más importa acá la opinión de Matías Porra de Miguel Pastorino de Felipe Rego de nuestros compañeros así que a ellos voy señores Matías buenas noches primero complicado comenzar hablando en un programa de fútbol que debíamos comentar o en la normalidad del caso debíamos hablar de fútbol sea cual sea el resultado en este caso una derrota de Nacional que podía desprender muchos conceptos de lo que fue el partido en sí y decisiones técnicas creo que hoy pasan a un segundo plano por la situación que está viviendo Izquierdo y todo Nacional todo su entorno allí en Brasil esperemos que pasando el tiempo pasando las horas sean buenas las informaciones que lleguen desde Brasil pero sí es complicado arrancar el programa con una noticia como esta que ya lo hablamos en el comienzo pero si me remito a lo estrictamente futbolístico y estoy de acuerdo en mucho de lo que vos mencionabas Jorge en lo que fueron decisiones técnicas también tengo algún reparo con el entrenador de Nacional futbolistas que claramente en el partido de hoy no estuvieron a la altura y también esa suerte que a veces tiene que tener la institución que juegue lo que esté jugando tenerla dentro de la cancha Nacional con acercamientos claros como el de Mauricio Pereira el tiro libre de Nicolás López no pudieron concretar lo que podía haber sido por lo menos descontar y ponerse en partido después podía pasar cualquier cosa pero insisto queda totalmente en un segundo plano por esta situación igualmente se sabía volviendo al fútbol se sabía que San Pablo no iba a jugar de la misma manera que jugó aquí en el Parque Central yo decía que creía que era un tanto arriesgada la jugarse todo a Brasil jugar con cierta displicencia en el Parque Central sin exigirse sabiendo que tenían un clásico frente a Palmeiras días después pero a las pruebas y a lo que fue el partido me remito San Pablo fue mucho más equipo y mereció clasificar a cuartos de final como lo hizo bueno es es un tema que hablo con alguna persona quizás en este momento sobre si justifica salir al aire en un programa de opiniones creo y lo acaba de mostrar el más joven de nosotros que sí porque tiene la sensibilidad suficiente como para expresarse humanamente ante lo mínimo un resultado deportivo y lo importante de la vida el jugador está en CTI y para cualquiera que tenga el mínimo de sentido común que ha estado o que ha tenido algún pariente o persona cercana en esa situación esas tres letras son temibles y merecen mucho respeto y eso es todo lo que puede saberse y nadie desde una radio le va a dar la primera noticia la primera noticia de nada porque la buena y la mala siempre son para las familias entonces nosotros no podemos hacer como que no pasa nada porque está pasando queremos que pase lo mejor no por un jugador de fútbol quizás sí por la cercanía de verlo que esté ahí que esté jugando en uno y otro cuadro y que lo hayamos visto sino por en este caso es un tipo joven y uruguayo que está en esa situación francamente lo que queremos es lo mejor y van a estar informados nosotros no podemos hacer como que no pasara nada pero es si se quiere hasta un servicio no es lo habitual en este espacio y eso me toca a mí siempre la parte de la información porque es lo que me gusta y no y siempre tenemos hasta esas chicanas y peleas a veces actineadas con Duilio sobre la información o la opinión la comunicación tiene que incluir las dos caretas del teatro griego la comedia y el drama y eso lleva a que muchas veces la tenemos que actuar bueno este lado de la noticia no se actúa cuando sos gente bien nacida sale con naturalidad hay gente mal nacida si la hay puf si la habrá hasta en este mismo tema las abominables cloacas sociales han dado muestras de ello cuando el jugador estaba cayendo he leído lo que no creí leer jamás y además quizás un dato muy chiquito del mismo lado de la misma camiseta que él estaba defendiendo cosas asqueantes limitando todo a rendimientos deportivos lo que me importa es que esa persona ese ese joven se mejore y es lo único que me importa y que la familia pueda obtener a partir de buenas noticias la tranquilidad lo que pase de aquí a las 12 aquí estará porque hay gente que está en el Albert Einstein que es uno de los mejores sanatorios de Sudamérica y repetimos está en terapia intensiva al momento los jugadores como estaba informando Juan Pablo como hizo Martín Olivera Martín Charquero no querían abandonar el estadio el Murumbí pero es muy posible que lo terminen haciendo ellos y que quede una delegación mínima de dirigentes de nacional en el en el sanatorio hasta el momento lo que sabemos que están son el presidente Balbi y Sebastián Eguren y el doctor Arzuaga y el doctor Arzuaga lo cual es totalmente lógico la relación de hechos por si alguien no lo vio muchos de nuestros escuchas sobre todo de nuestros escuchas de esta hora y de esta radio es gente que está trabajando que está siempre tenemos muy presente a nuestros colegas taximetristas taxistas que no no están mirando la pantalla el jugador se desplomó solo se aproximó primero Lozano ya estaba en cancha Nicolás Rodríguez que hizo un gesto de alguien que tiene alguna idea de que hay que hacer con algo intentaba que el jugador no se tragara la lengua ingresó el primero el carrito luego la ambulancia la ambulancia obstruyó la cámara con por suerte y cuando el jugador mostró algún movimiento recuperó el conocimiento lo subieron en la camilla y lo trasladaban al sanatorio antes de llegar al sanatorio volvió a perder el conocimiento y es lo único que fehacientemente se sabe además de eso hubo un partido del partido si quieren en ningún minuto del partido no puedo hablar mucho porque después de lo que vivimos hoy no se puede decir muchas cosas le deseo pronta recuperación a Juan Izquierdo al futbolista que pasó el mal momento y a todo el plantel de Nacional que debe estar pasando un momento muy complicado debe estar pasando un momento muy jodido muy jodido me solidarizo con todos del partido no puedo hablar porque la verdad que después de lo que viví lo que vi hoy en cancha me tocó el corazón y además como decía Miguel lo están tratando en un lugar espectacular como el hospital de la Bernstein esperemos esperemos que salga de esta si no ni que hablar que lo que deseamos es la pronta recuperación y ojalá nuestro compañero que está allí apostado en el sanatorio se comunique en breve con buenas noticias noticias que buenas aún como dijo Miguel siempre son para la familia primero cualquier tipo de noticia primero a la familia es absolutamente lógico pero ojalá no todo vale no no hubo muestras hace mucho tiempo que parecía que todo que todo vale bueno acá hay buena gente no no ni que hablar que no todo vale pero eso es descuento yo no no yo al contrario acá por supuesto que hay como vos decías Miguel hay de todo y yo acá lo que veo es gente preocupada que nos pregunta que se sabe de Juan Izquierdo pobre como está hay gente mala si hay gente que no merece o vos decías recién para para repetir tus palabras bien nacidos y mal nacidos si hay en todas partes lamentablemente pero obviamente nos preocupa mucho el estado de salud del del ser humano del deportista más allá del partido pero del partido vamos a a tener que que hablar vamos a usar el partido como un pretexto de tener el canal de comunicación abierto con con muy buenos comunicadores que hay que hay en el lugar de los hechos y que sin integrar un equipo que no que no integramos lo sabemos muy responsables y que vamos a decir lo que haya cuando haya algo para decir no vamos a estar acá rato utilizando morbosamente aprovechando morbosamente la situación cuando haya algo lo vamos a decir esperamos en vivo totalmente totalmente bueno volviendo al partido Matías vos decías que en algunas cosas coincidían no sé qué es lo que por lo menos en aspectos que vos mencionabas al principio coincidía en los minutos de Nicolás López que yo estoy de acuerdo que Nicolás López y a lo que fue el partido cuando hay gol de Bolívar se pone a uno de la serie lo menciono como información porque Peñarol es el rival que está esperando este cruce exactamente hizo un gol Bolívar minuto 58 todavía queda por delante más de media hora pero pone no sé si no está en posición adelantada yo creo que viene viene desde atrás pero es un es un gol importante y pone la serie totalmente abierta pensando en lo que puede ser un partido cuarto de final para Peñarol cualquiera de los dos equipos pero ahora volviendo al partido si yo creo que Nicolás López merecía más minutos de hecho el esfuerzo económico que tanto hablaron los dirigentes que se hizo que descuento que es así porque un jugador de la jerarquía y con contrato en México como el diente de Nicolás López viene atado de un esfuerzo económico para Nacional eso lo doy por descontado y que se aumentó ese límite que que habló siempre Balbi que Nacional tenía con los contratos pero se lo incorporó para jugar esta serie de cuartos de final como hacía Coates como a todos los futbolistas que han llegado te gusten o no siempre se los incorpora para el torneo de mayor jerarquía y después das por descontado que en el campeonato local van a terminar rindiendo porque si rinden a mayor nivel es muy lógico o muy probable que terminen rindiendo y ya jueguen el campeonato uruguayo pero sí yo creo que hoy era una noche para que Nicolás López vaya desde el vamos de hecho los minutos que tuvo me parecieron muy correctos dentro de una mala performance de Nacional me pareció que López y Mauricio Pereira tuvieron minutos de calidad después no 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 encontré ningún juego